Mami yo no compito, ni hago trato con los Federico Nos criamos en el barrio Pichon, tres puros malditos Me estoy metiendo en la movie, no paro de hacer más rico Las famosas de las redes me dicen que estoy bonito Yo te explico, estoy gordito pero no me agito Si hay bronca rompe tiene encima las 45 Todos van por el dembow pero yo soy el que distingo Nos vamos a quedar con todos los billetes de los caminos Ahora que estamos haciendo plata Diciendo que estoy bonito Diciendo que estoy bonito Ahora te vamos con los malditos Nacío, nacío, nacío Nacío, nacío, nacío 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 Ahora que estamos haciendo plata Donde voy se regalan las gatas Ando con la nueve encima por si alguno se arrebata El que dice ser tu amigo por dos pesos te delata Yo solo estoy coronando sin sonar la placa, placa Yo vengo del bajo mundo, mami, acá está todo un delirio Ya no existen mano a mano, tal mágica agarra tiro Los guachos que andan robando otros para medir los kilos Ahora y plata pa' la guerra Ahora y plata pa' los panas Estuvieron en la mala y nunca se dieron vueltas Ahora y plata pa' la mamá Ahora y plata pa' la guerra Ahora y plata pa' los panas Estuvieron en la mala y nunca se dieron vueltas Que estuvieron en la mala, nunca se dieron vueltas Que estuvieron en la mala, nunca se dieron vueltas Que estuvieron en la mala, nunca se dieron vueltas Gracias por ver el video